Hola que tal y bienvenidos una vez más a su canal Sot with Style Como ya vimos abajo tenemos un nuevo tema Antes de empezar quiero contarles sobre la didáctica Ya no tenemos el pizarrón pero igualmente vamos a usar las preguntas y encontremos los parecidos ¿En qué se parece un huevo a un puente? Bueno, si tienen la respuesta puedes ponerlo en la parte de abajo o esperar hasta el final del video y saber la respuesta Pues bueno muchachos, sin tanto preámbulo ¡Empecemos! Descubriendo el sabor que tendría Hendrick Jean en un mundo paralelo Ideada por Leslie Gracie, su Master Destiler y la misma mente inusual que rompió todas las reglas ¿Pero cuál fue la regla que más repercutió en la coctelería? Pues bueno, fue al crear la peculiar infusión de ginebra con esencias de pepino y rosa Entonces, ¿qué cambios contiene este Hendrick del Hendrick Jean? Bueno, Hendrick Orbeum tiene los mismos destilados que el Hendrick Jean El único cambio que tiene es que están ingresando tres botánicos extras que son Quinina, Ajenjo y la misteriosa flor del loto azul ¿Has escuchado tú de esa flor? Este trío de peculiar botánicos complementan las esencias ya existentes del Hendrick Jean ¿Pero qué nos llevará a profundidades nunca antes exploradas? Y trasladándonos así a una nueva dimensión de sabores ¿Pero qué nos ofrece estos botánicos? La quinina, conocida por sus propiedades analgésicas o también tratamiento para la malaria El Ajenjo es un potenciador de sabor otorgando un sabor amargo y muy característico Antes también usado para los problemas digestivos Flor del loto le da dulzor y refrescancia Siendo la flor más antigua y extraña por sus propiedades místicas e inigualables ¿Pero qué resultados obtendremos? Bueno, obtenemos una ginebra compleja, brillante y cristalina Con un acabado extraordinariamente largo y extrañamente familiar Que nos traslada desde lo floral hacia un lugar más amargo Y reflejando así un Hendrick en un universo paralelo Pero igualmente creativo, inusual, sorprendente, peculiar Y por supuesto con un exquisito sabor Entonces, ¿Cuál sería la mejor opción para acompañar este gin? Bueno, los bartenders recomiendan experimentar este gin con soda O con un mixer que nos lleve fuera de lo normal de un gin tonic Pero eso sí, no perdamos la ocasión para reinterpretar la hotelería clásica Con una nueva expresión con el martini Una Orbium Martini o una Orbium Martínez Añadiendo licor de marrosquino y vermouth dulce Con su hermoso twist Bueno, y esperemos que Hendrick gin a través de Orbium No sea por un tiempo limitado Bueno muchachos, eso fue todo en realidad Y espero les haya gustado esta pequeña información De lo que es Hendrick gin en un mundo paralelo Hendrick Harvey Bueno muchachos, antes de despedirme En realidad quisiera agradecer a Beauty Secret Salon Como ya saben que está oficiando este canal Y que ya somos 200 suscriptores Y bueno, vamos a seguir creciendo En realidad, gracias a ustedes por su tiempo Y ah, claro, antes que me olvide Quiero resolver la pregunta Encontremos el parecido En que se parece un huevo a un puente Pues bueno, es sencillo En que los dos se pasan Ok muchachos Bueno, eso fue todo en realidad Ya saben, yo soy Víctor Bellido Y esto es Sot with Style Nos vemos hasta la próxima semana Bueno muchachos Bueno muchachos Que fue todo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!